¿Qué aconsejarías a una startup en Clintec Europea para acceder al mercado mexicano? Mira, voy a contestarte para acceder al proyecto de Sinaloa, al mercado de Sinaloa, que es el estado que nosotros promovemos. A nosotros nos interesa el acercamiento personal. Nosotros privilegiamos esa relación personal entre el inversionista y el receptor que es el estado. Y por eso creemos que lo más interesante es que se pongan en contacto con nosotros, a nuestras oficinas de promoción económica en el estado de Sinaloa o en el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa. Y nosotros nos encargaremos de llevarnos paso por paso a que esa inversión, esa duda, ese proyecto que tienen para invertir en cualquier parte de nuestra región sea viable. Nosotros somos un puente entre el inversionista y la parte burocrática, si lo podemos poner, del desarrollo del estado.